Muchos han hablado de mí, que me había muerto, que me había separado, de que me tenían en cautiverio, de que me habían atrapado, de que había quedado en una trampa, pero todos estaban en lo más incorrecto de las cosas. También se dijo, y la palabra clave que iba a entrenar con Nakai Tian, quien fue mi creador, pero al momento cambiaron las cosas, usando la metamorfosis del emperador, aquella técnica que solamente puede ser utilizada por una bestia divina, la cual llega a un momento de conciencia único entre su portador y quien lo tiene. Así como me he ido de Daruma, volveré a su cuerpo, pero no volveré de una manera tan simple. Muchos se preguntan por qué ha sido este alejamiento, por qué he tenido que salirme, pero la respuesta a todo esto es simple. Muchos cultivadores siempre han dicho de que Daruma dependía de mí, en parte era cierto. Ya que siempre estuve apoyando a Daruma en todas las batallas, al tomar la posesión de bestia, también podía pelear a la máxima potencia que una bestia puede hacerlo. Ganando muchas de las batallas en las cuales nos hemos encontrado con mi amo Daruma. Daruma, pero eso ya llegó a su fin, mi amo tiene que hacerse fuerte por sí mismo, tiene que ser poderoso, mucho más poderoso que yo. Tiene que poder derrotar a todos sus enemigos, utilizando solamente sus habilidades, su inteligencia y su poder. Yo volveré con mucho más poder, del cual ustedes me han conocido. No se pongan tristes que este solamente es el inicio de la nueva temporada de la saga del creador Kelly Rivera. Yo, Saru, volveré con mucho más poder, con una nueva apariencia, más poderosa. Aquí solamente están viendo, un pequeño instinto de lo que será mi nuevo yo. Más poder, más elegancia, más dominación del verdadero emperador de las bestias. No descarten de que pueda estar entrenando en estos momentos, porque muerto para nada no lo estoy. Solamente estoy descansando por un tiempo, para volver con el entrenamiento que en realidad necesito. Ya sabrán cual fue ese entrenamiento, ya sabrán con quien entrené. Solamente les puedo decir, que todo lo que han visto desde un inicio, va a ser en el futuro. Os dejo aquí, con mi nueva transformación. El gran poder, del nuevo Saru Carnesí. El poder legendario, de la bestia más fuerte. El rey de las bestias, Saru. Bueno amigos, a quienes se han escuchado en este momento, es al poderoso Saru. Quien mucho se dijo que estaba muerto, de que le había pasado algo. Pero en realidad, yo ya les había explicado mil veces. Es nuestro amigo, o bueno mi amigo Kenny, quien hace el guión. Y lo puede cambiar de mil formas. ¿Por qué? Porque él, quiere hacer la serie. A la manera en que nadie sepa, que es lo que va a suceder. Las mejores teorías, las mejores cosas que las fans han podido deducir. Están en la página de fans de Kenny Rivera, guion de Casti 6K. Ahí, hemos encontrado sinceramente, lo mejor de lo mejor. Las mejores predicciones, las mejores teorías. Y es por eso que Kenny está cambiando todo el guión, en este aspecto, por el lado de Saru. Ya era también momento de que Daruma, utilizara sus propias fuerzas. Que no dependiera de Saru. Porque el 90% de todas las batallas, en las que se ha encontrado Daruma. Siempre ha estado Saru salvándolo por todo. Y es momento de que Daruma, ascienda más de los niveles de castigador. Más todavía. Y pueda pelear por su propia cuenta. Sin necesidad de Saru. Porque todavía tiene lo que es del Daruma Ikari. Y tiene todavía esas posiciones que son más poderosas. Bueno, más poderosas que mi voz Daruma. Pero Saru, Saru lo era todo. Saru era el complemento de todo Daruma, ¿no? O sea, Saru era el 90%. Saru va a regresar, más adelante. Ya, va a regresar con mucho más poder. Un poco de una pequeña transformación, ¿no? Ya lo saben. Esperen un poco. Así como dijo mi amigo. Hay gente que dice que ya no va a ver la serie por Saru. Pero en sí, es por eso mismo, ¿no? Es por eso mismo, muchachos. Los que son los verdaderos seguidores de la serie. Que les han estado viendo desde hace cuatro años. Saben por qué está pasando todo esto, ¿no? Ya era un momento en que todos se tenían que separar. Y el momento llegó. Ya se sabía. Ya se sabía que esto iba a pasar. Que inclusive yo se los dije, creo, en el capítulo 190-85. Creo que les mencioné que iba a llegar un momento en que Saru y Daruma se iban a separar. Es que yo se los he dicho ya hace muchísimo tiempo. Por algo se los decía. Así como varias veces he dicho cosas. Si revisan los capítulos anteriores. Desde que yo empecé a dar los spoilers y todo eso. He dicho cosas que recién están pasando. ¿Ya? Y lo bueno pues es que Kenny tomó la decisión de que Saru en estos momentos se separara de Daruma, ¿no? Para que éste pudiera demostrar sinceramente lo que es el verdadero rey de las bestias. Que ahora pues ese puesto lo tenía pues Daruma, ¿no? Porque mismo Saru se lo había dado. Pero Saru también es el rey de las bestias, ¿no? Es el verdadero emperador de las bestias. Inclusive su creador Nakai por eso lo hizo, ¿no? Y la metamorfosis del emperador es algo que Nakai sí tiene conocimiento. No es que no lo tenga. Nakai sí tiene conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque también es el creador de Saru. Por algo el creador tiene conocimiento de todo. ¿Ya? Solamente que en estos momentos lo están haciendo así y Kenny lo ha hecho así muchachos. ¿Ya? Así que esperen nada más hasta el momento en que Saru regrese. Porque va a ser mucho más imponente. Les dije que estábamos entrando a la saga de los dioses. ¿No? Entonces Saru no puede estar en el cuerpo de Daruma porque necesita entrenarlo de otra forma. Necesita adquirir más poder de otra manera. No puede hacerlo con el cuerpo de Daruma porque el verdadero poder de Saru, el verdadero, ojo, el verdadero poder de Saru haría inclusive hasta, sé que Daruma es el verdadero portador y todo lo demás. No lo soporta en su cuerpo y todo lo demás. Pero si Saru despliega ahorita y ahorita el verdadero poder que él llega a tener puede hasta matar a Daruma. Porque su poder es increíble. Entonces, es por eso que está pasando todo esto muchachos. Así que con tranquilidad, esperen un tiempo que la saga se va a desarrollar de la mejor manera así como Daruma lo está haciendo ahora. A todos son bienvenidos todos los que se están quedando para ver el desarrollo de Daruma hasta el regreso del poderosísimo Saru muchachos. Y así, sigannos apoyando, los queremos mucho, os mandamos un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos el día de mañana ya con nuevo video. Y también decirles que el día miércoles no hay video, ya lo comunicamos en el grupo, ya miércoles no hay video. Y también les aconsejo muchachos como una referencia, no sé si han visto el anime Kimetsu no de Aiba, que es Demon Slayer, ¿no? Pero es un anime perfecto muchachos, ya se trata de un cazador de demonios. Muy muy buena el anime, ahorita está en la tercera temporada, justo ahí salió el capítulo 11. Así que vamos a hacer videos en el canal de Dickasti, hablando también de aquel anime, ya. Kimetsu no Aiba, Demon Slayer, lo pueden ver en Netflix o también está en Crunchyroll. Y también lo pueden encontrar en internet, en varias páginas está, pero se los aconsejo muchachos. Si quieren verla, la serie Asteria que les he visto, pues no, siempre es bueno ver animes y todo eso. Esa serie es perfecta. Demon Slayer es perfecto muchachos, lo pueden ver ustedes, ya. Es increíble, os mando, véanla y les va a gustar, les va a encantar bastante. Pueden verla entre semana mientras esperan la serie de Ken y todo lo demás. Bueno muchachos, nos vemos el día de mañana. No se olviden del capítulo 36 de Coco Kuma que ya está lanzado aquí en el mismo canal. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.